Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a Montgomery al Día. Su programa galardonado oficial del Condado de Montgomery y, como de costumbre, su servidora, Lorna Virgilí, portavoz del Condado de Montgomery. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de la zona de Wheaton. Wheaton se está perfilando para una gran reurbanización y tenemos con nosotros a la que yo llamo la reina de Wheaton, Ana López Van Valen. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Buenas, Lorna. ¿Cómo estás? Ella no es la reina en realidad de Wheaton, pero bueno, nosotros a nivel del condado le decimos que es la reina porque verdaderamente desempeña una labor extraordinaria en esta zona de acá del condado. Bueno, ella es la directora del centro regional del Mid County, ¿verdad? Del centro del condado que es justo acá, esta zona donde, bueno, se encuentra Radio América. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por tenerme. Pues claro, tú sabes que esta es casa, viene de vez en cuando, pero a la vez, primero quiero felicitarte en el día de hoy porque Ana López Van Valen ha sido galardonada esta semana, recientemente, con el galardón de una de las 100 mujeres más importantes del estado de Maryland. Top 100 mujeres en el estado de Maryland. Felicitaciones, congratulations. Es que lo iba a decir en inglés y en español a la misma vez. Congratulations, felicidades. ¿Cómo te sientes por ese galardón, hermana? Muchas gracias. Fue un honor bastante grande, no me lo esperaba, pero anoche mismo fue el evento donde... Yo sí, vi las fotos en Facebook. Uno se entera de todo en Facebook, así que me enteré porque ahí te vi radiante anoche recibiendo tu galardón. Así que sí, fui honorada entre medio de 100 mujeres en el estado. En Baltimore fue el evento y fue increíble ver lo que todas estas mujeres están haciendo para ayudar a sus comunidades y, pues, yo tratando de hacer mi parte por acá. Exactamente, sí, porque este galardón lo da anualmente el rotativo The Daily Record, The Daily Record y ellos, pues, galardonan a 100 mujeres que se han estado destacando no solamente en sus labores profesionales, sino también a través de su labor de voluntario y también haciendo mentoría a personas, a otras personas, a gente más joven. Así que, felicitaciones por ese galardón. Yo lo recibí en el 2011. Ah, felicidades, no sabía. Sí, 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 yo lo recibí en el 2011. Por eso al verte dije, ¡ay, mírate bien! Este año se lo dieron a Ana y el año que yo fui galardonada habíamos seis mujeres latinas y que eso fue bastante bueno, fue un logro bien bonito. Entre las 100 del estado habíamos seis latinas y este año no sé cuántas latinas había. Creo que había como tres o cuatro, ¿no? Yo vi como tres. Así que yo salí pensando, ¿quién tenemos que nominar para el año que viene? Para el próximo año, exactamente. Hay años que sí que tenemos una mayor representación y otros años no. Pero bueno, siempre es bonito ver que nuestras mujeres son reconocidas por el trabajo que hacemos dentro de la comunidad. Así que felicidades, porque sí sabemos que lo que has estado haciendo, sobre todo, no lo que hiciste antes de llegar al gobierno de Montgomery, sino lo que has hecho mientras has estado acá. Te ha tomado una época bastante convulsionada en Wheaton por el producto de toda la movida que ha habido. Así que vamos a estar hablando precisamente de eso. Así que, Ana, el Consejo ha aprobado prácticamente unos 144 millones de dólares para lo que será en los próximos años el futuro desarrollo urbano de esta zona en particular. Háblanos un poco de lo que se espera y lo más importante, el mensaje más importante para el día de hoy es precisamente que la gente sepa, sobre todo si son residentes de esta zona, que tienen que participar en lo que va a ser la nueva cara, la nueva imagen, la cirugía plástica que se le va a dar a Wheaton. Así que sí, estamos bastante emocionados que la semana pasada el Consejo aprobó este dinero, que no es poco, es bastante, y un compromiso bastante grande para la comunidad de Wheaton. El presupuesto lo que cubre es un edificio que será la nueva sede para la Comisión de Planificación y Parques del Estado de Maryland, pero también para el Departamento de Permisos, para el Departamento de Protección Ambiental, y también serán las oficinas del director regional del Mid-County, que soy yo en estos momentos, y el Distrito Urbano de Wheaton. Así que será un centro bastante importante para personas buscando permisos para el nuevo deck que quieren poner en su casa, pero también para proyectos grandes como nuevos desarrollos en diferentes partes del condado. Así que ahora puedes ir a un edificio en vez de tener que ir a Silver Spring y después a Rockville para obtener todo lo que necesitas. ¿Dónde es que se va a construir ese edificio? Por ahora, ¿dónde es que está planificado? Porque los planes de urbanización van a cambiar, pero más o menos, ¿dónde es la parcela que estará ubicado? Este proyecto se llevará a cabo en lo que se considera el centro de Wheaton, o el corazón, que es el parqueo número 13, y ahí es donde estará el edificio como tal. ¿Ese es donde está el triángulo de Wheaton? Sí, correctamente. Pero también parte de este proyecto, lo que aprobaron fueron 37,000 pies cuadrados de uso público que tendrá una plaza para la comunidad, incluyendo un parquecito de agua para los niños y las familias. El agua con el chorrito como lo hay en Silver Spring y en Rockville. Exactamente. Ya tú sabes. Así que esperamos que esto sea un parque público bastante exitoso y que verdaderamente va a traer una energía nueva a Wheaton, sea para eventos nuevos o para uso diario. Creemos que va a ser increíble. Y también queremos ayudar que este sea un proyecto para ayudar con los pequeños empresarios. Así que el primer piso del edificio y también el que está al lado, que será residencial, van a tener todos en el primer piso pequeños empresarios. Espacios para alquiler comercial. Espacio comercial. Sí. Para que ubiquemos nuestras oficinas. Mira, Alicia, a lo mejor tenemos oficinas en el edificio nuevo de Wheaton, ¿quién sabe? Porque yo me tengo que mudar y quiero mantenerme en la zona de Wheaton Silver Spring. Bien, para las personas, claro, que usted nos está escuchando, usted quizás vivió lo que fue la revitalización de la zona de Silver Spring, que verdaderamente era una zona que había estado abandonada por muchísimos años. Y increíble lo que fue el crecimiento urbano dentro de Silver Spring y lo que se ha convertido como centro corazón de la comunidad. Con los festivales, las ferias, los conciertos, todo tipo de actividades en la plaza de los veteranos que está al aire libre. Ahora, acá en Wheaton, ¿cómo vamos a hacer para atraer precisamente a las familias a que se mantengan y que Wheaton sea su zona de diversión? Donde vayan a comer, vayan a bailar, vayan a pasar tiempo en familia y que a la vez sea un ambiente seguro. Bueno, varias cosas. Primero que nada, mucha gente no sabe o a lo mejor nunca han escuchado que el distrito urbano de Wheaton tiene sus propios eventos, incluyendo lo que muchos han conocido como el Taste of Wheaton. El sabor de Wheaton, iba a hablar de eso en un instante. Así que eso es un evento que nosotros ponemos para atraer a la comunidad que venga de otras partes a conocer a nuestros empresarios, a la comida buena que hay aquí y también para celebrar todo lo bueno que tiene esta comunidad. Seguiremos haciendo ese tipo de eventos y otros, pero un secreto que mucha gente no sabe en Downtown Silver Spring es que la comunidad son los que están haciendo esos festivales. El gobierno solamente pone dos y ayuda a la comunidad a hacer esos otros festivales. Así que vamos a estar trabajando con la comunidad para tener esos festivales aquí en Wheaton también, en lo que será la nueva plaza. Y ayudaremos con todos los requisitos para hacerlo, como lo estamos haciendo ahora con el Festival Sabadoreño Americano que tenemos cada agosto. Exacto, sí que se lanzó el año pasado precisamente, hace dos años atrás que se lanzó ese festival. Sí, uno de los componentes, quizás Ana, que es de importancia en lo que es la zona de Wheaton es el crimen. Las tasas de crimen se han reducido, pero no te creas, aún todavía es tan alta, frente a mi casa. Yo vivo en Wheaton, yo soy una Wheatonia, vamos a decirle, ¿ok? Yo vivo en Wheaton, frente a mi casa, desafortunadamente, tenía alguien visitando mi casa. A las 10 de la noche sentimos un gran ruido, salimos, el vidrio del parorizas del carro, del vehículo, de la persona había sido vandalizado. Ya mi vecino de al frente, que nos conoce, llamó a la policía de inmediato, llegaron las autoridades y resultó que eran aparentemente tres jovencitos andando por el vecindario, rompiendo los vidrios de los carros y se lo hicieron esa noche a tres vehículos. Desafortunadamente, un visitante que estaba en mi casa. El Ejecutivo Legger ha puesto fondos adicionales en el presupuesto fiscal para el año 2015 para incorporar más agentes, más patrullas, patrullando policías en las calles de Wheaton. Cuán necesario es verdaderamente reenforzar eso, de manera que no solamente atraigamos a la gente que ya vivimos aquí, que quizás no nos queremos ir a Bethesda, o a Rockville, o a Silver Spring, pero sino también atraer a los que viven en esas comunidades que vengan a gastar dinero en Wheaton, en los restaurantes y comercios de Wheaton. Es una muy buena pregunta, Lorna. Es un comentario larriísimo, es lo que es. Es una queja, básicamente. Pero es la realidad. O sea, me pasó algo. Alguien que fue a visitar mi casa, terminó saliendo con su automóvil en grúa. Y esa noche pasaron a dos vehículos más en los alrededores. Estas son las historias que nos duelen, ¿no? No queremos que este tipo de crimen pase aquí en nuestra comunidad. Pero la realidad es que es un balance. No podemos entrar con fuerza, porque también eso no demuestra tampoco que hay una confianza y una colaboración con la comunidad. Con la comunidad. Y lo que necesitamos es también trabajar con la comunidad, porque sabemos que hay muchos que tienen temor de llamar a la policía. Tienen, no se sienten cómodos poniendo quejas, sean de cosas pequeñas, que un vecino no tiene el permiso necesario para construir algo en su casa. Necesitamos trabajar juntos para tener una comunidad saludable. Pero eso requiere una confianza que hay que ganarse con la comunidad. Y ahí es donde necesitamos vecinos como tú, Lorna, que vengan y se sienten con nosotros a entender los problemas, a entender de dónde vienen estos jóvenes, a entender cómo podemos juntos colaborar para hacer a esta comunidad una mejor. Porque si no, no queremos lo opuesto, que es más y más policía. Ellos tienen su función y lo hacen bien. Claro. Pero nadie quiere estar en un ambiente lleno de policías tampoco. Exactamente. Sí, porque de cierto modo pues crea el sentimiento de desconfianza, no en la policía, sino en la zona donde uno se encuentra también. Te digo que desafortunadamente, bueno, me pasó eso a mí en particular y se lo comenté al Ejecutivo Lager, porque sabes que callada no me quedo, ¿no? No, caramba, que alguien te venga a visitar y termine con el parabrisas destrozado, porque había unos chicos pues paseando el vecindario y rompiendo parabrisas. No muy bonita la cuestión y uno también pues le causa cierto temor, ¿no? Claro. A lo que es la seguridad. Y ahí es donde también queremos que diferentes comunidades empiecen a trabajar aún con la policía, porque tienen programas como el Neighborhood Watch, que en español sería... El vecindario vigilante. Ajá. Y donde te enseñan qué es lo que debes estar velando, cuándo es que debes llamar a la policía. Y muchas veces te dicen, llamen aunque no sepas si es un crimen o no, porque eso por lo menos los alerta que algo está pasando y empiezan a conocer a tu calle. Si yo te hago los cuentos de las cosas que han pasado por mi vecindario y caramba, yo estoy ahí pegado a la Georgia Avenue. Un día un automóvil frente a mi casa igual y yo pensaba que estaban haciendo cuestiones ilícitas, quizás drogas o lo que fuera. Por supuesto, yo llamé a la policía. El número de la policía está en mi nevera ahí y en mi teléfono celular grabado. Llamé a la policía y resulta que era una parejita de romance, una cuestión de una infidelidad. Pero ellos escogieron estacionarse frente a mi casa. Imagínate lo que me tocó. Yo llamé a la policía porque uno nunca sabe. Yo estoy en mi casa sola conmigo. Y me alegro que tú tuviste esa confianza de hacerlo, pero cuántas personas tienen el temor de llamar, se sienten mal, le dan pena. Y nosotros queremos que ellos quitarles esa pena porque así no se ayuda a la comunidad. Mira, el condado, el gobierno va a invertir 144 millones de dólares en los próximos años en toda esta revitalización, la plaza, nuevos edificios. Pero eso es solo el principio. Ese es solo el principio. Eso es solo el principio. Porque no sé si sabes que también el Ejecutivo le otorgó 90 mil dólares al Consejo de Artes para empezar a hacer eventos culturales aquí en Wheaton. Hacer eventos culturales. Eso es algo empezando el año que viene. Así que eso es algo que también pueden estar velando porque van a otorgar estos premios para diferentes grupos culturales que quieren hacer algo aquí para empezar a atraer esa vibrancia. A atraer, sí, claro, como otras zonas del condado. La verdad es que Wheaton se va a poner bueno. Esa es la realidad. Bueno, ya está bueno, pero va a estar mejor. Va a estar mejor. Se le va a hacer una cirugía plástica completamente. Pero a la misma vez tenemos, yo tengo un vecino y no es hispano. Tengo un vecino que tiene esa casa, el frente y el fondo lleno de todos los trastes que te puedas imaginar. Él tiene como cinco automóviles estacionados frente a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas cosas están bien, pero sabemos que tenemos derecho, de cierto modo, a decir, a llamar al condado y decir, mira, este vecino, yo no lo he denunciado todavía porque me da pena con él. Es un señor mayor que lleva mucho tiempo ahí solo dentro de esa propiedad y verdaderamente me ha dado pena con él para formalizar una queja. Pero ¿cuál sería tu consejo quizás para nosotros empezar a poner bonito Wheaton, cuidar un poquito más la casa, de que todo se vea más lindo para que venga a emparejarse con lo que va a ser este desarrollo urbano que va a ser de primera? Bueno, hay varias alternativas que tienen. El primero que nada es el 3-1-1. Y le digo eso porque a veces hay que empezar a documentar las quejas. Y mucha gente no conoce que aún los diferentes departamentos que vienen a hacer ese code enforcement, el cumplimiento de los códigos de zonificación. Exacto. Ellos no vienen simplemente para multar a la gente. Muchas veces empiezan con un proceso de educación. Usted sabe que esta es la ley, que esto es lo que se requiere de ti. Tratan de trabajar con, sea empresarios o residentes, para llegar a un momento donde puedan cumplir por su propia voluntad. Y es después de eso, si todavía siguen las quejas, si todavía no cumplen, que ahí es cuando empiezan a multar. Y ese es idealmente el proceso. No es que es perfecto todas las veces, pero esa es la intención que tiene el gobierno con la comunidad. Cada departamento también tiene su propio mecanismo, como por ejemplo, el departamento de permisos. Tiene una manera en que tú puedes poner una queja a un confidencial o anónima. Confidencial, anónima, exacto. Que hay una diferencia. Anónima es que nadie te va a contactar. Nadie sabe quién puso la queja. Pero si lo pones confidencial, por lo menos te pueden llamar de vuelta para decir qué es lo que han hecho. Qué es lo que ha pasado. Exacto, desde entonces. Desde el procedimiento. Así que hay diferentes maneras. Si es con la policía, pues ahí está el número que no es emergencia para llamar. Si tiene alguna pregunta o no sabe exactamente qué hacer. Así que por eso digo, hay varias alternativas. Pero el punto es llamar, el punto es hacer las preguntas o poner la queja y dejar que el gobierno, sea el departamento de permisos o la policía misma que vengan y hacer su trabajo. Y hacer su trabajo. Exactamente. Así que bueno. Pero no podemos hacerlo si no sabemos. Si no sabemos. Si usted vive en la zona de Wheaton o cualquier parte del condado, no solamente en Wheaton, cualquier parte del condado. Y quizás su vecino, pues tiene demasiados trastes frente a la casa, inclusive hasta en el patio, en la parte trasera de la propiedad. Si tiene muchos trastes, cosas feas, que no deben estar ahí abandonado, que tenga ese, que se ve abandonado. Usted puede abiertamente llamar al condado. Simplemente el 311. Escoge si hace su denuncia, porque es prácticamente una denuncia. Si la hace anónima o si la hace confidencial. Pero por lo menos le da camino a aquello. Yo estoy pensando que quizás al señor que vive al lado mío, ya es hora de que limpia un poco la parte trasera de su casa. Me da muchísima pena con él. Es un señor de edad un poquito avanzada. Pero lo que tiene ahí es un desastre horrible, que yo no quiero salir al patio mío porque no quiero ver lo que él tiene en el de él. De lo feo, lo horrible y todas las cosas viejas que tiene ahí abandonadas. Eso parece un rastro de carros abandonados. Y suena que necesita un poco de ayuda. A lo mejor necesita ayuda. A lo mejor necesita un equipo de nosotros que vayamos y le ayudemos en la limpieza. Quizás es eso. Bueno, nada. A lo mejor déjame ver qué hago. Debería que sí. Llevo muchos años mirando los trastes de mi vecino. De todas maneras, bueno, ustedes deciden qué es lo que desean hacer con eso. Wheaton, viene el centro de recreación. 58 millones para el centro de recreación, el antiguo. Sí, sí. El que está en la Georgia, al lado de la biblioteca. Sí, sí. Que va a ser el conjunto con la biblioteca y va a estar el centro Gilchrist, presuntamente ahí, etc. Eso también se va a poner muy bonito porque va a ser un edificio súper moderno lo que se está perfilando, ¿no? Sí, y va a ser en la misma entrada de Wheaton, en la Georgia. Así que estamos emocionados a ver estos dos proyectos que van a complementarse uno al otro. Porque la intención es crear una comunidad donde puedas vivir, trabajar y jugar. Y este proyecto de la biblioteca y el centro de recreación es ese sitio donde los papás pueden ir a la biblioteca y los niños están jugando. O viceversa, la mamá está en una clase de baile y los niños están estudiando en la biblioteca. Así que creemos que va a ser un tremendo y único centro porque no hay ni uno en el condado que va a ser como este. Y esperamos que sea un modelo para el futuro también. ¿Cuándo es que comienza la construcción más o menos de ese centro? En el 17, 2017. Así que en 2019. A lo mejor ya me retiré a la Florida. A lo mejor no estoy aquí para ese tiempo. Pero bueno, me alegra muchísimo el saber de que ya están comprometidos los fondos y de que sí, verdaderamente se le va a dar la reurbanización que mucha falta que le hace a esta zona en particular. Mencionaste lo del sabor de Wheaton, de Taste of Wheaton, el festival que es generalmente... Va a ser el 8 de junio. El 8 de junio. Ya viene, ya casi casi. El mes que viene. El 8 de junio. ¡Wow! No sabía que ya estaba ahí. Y déjame decirte que el año pasado, yo te lo dije porque hicimos un programa después, quedó buenísimo. Yo he ido los últimos tres años consecutivos porque como que queremos ciudades transitables, pues me he lanzado que a caminar de mi casa hasta allí, hasta el centro de Wheaton y toda la cuestión para hacerme que vivo en una gran ciudad, ¿no? Y entonces he ido los últimos tres años consecutivos. El año pasado fue extraordinario. Buenísimo. Excelente. Se vio como subió de nivel de clase de calidad. Y yo te lo dije, que se veía que tu mano estaba ahí detrás de eso. Porque cuando tú tienes gente que trabaja bien y trabaja con clase y trabaja organizado, enseguida se ve la calidad y el nivel de los eventos. Y eso fue lo que pasó. Buenísimo. Oye, te estoy tirando muchos elogios hoy. Oye, esto es el programa para elogiarte. No, pero cierto. Quedó buenísimo, buenísimo el año pasado. ¿Qué hay para este año? El 8 de junio. Pómalo en mi calendario, Alicia. ¿Ya lo pusiste? Ok. ¿Qué hay para este año? Todavía no hemos abierto, no hemos empezado a anunciar las sorpresas. Exactamente, abiertamente todas las sorpresas. Pero puedo volver en las semanas para decirte. No, chica, dame una premisa, dame una premisa. Pero no, queremos de nuevo tener un evento donde vamos a dejar a todos los que vengan a visitarnos a probar diferentes vinos. Vamos a tener otros empresarios nuevos que van a traer sus artesanías locales. Sí, porque el año pasado tuvieron la catación de vinos con los viñedos de acá de la zona de Maryland. Así que vamos a tener algo similar. No va a ser exactamente como fue el año que viene, pero esperamos que sea aún mejor. Y estamos también emocionados porque por fin también vamos a empezar a ver nuevos empresarios a complementar lo que tenemos en Wheaton. Porque están viendo que esto es una oportunidad de mercadeo gratis. Una oportunidad de mercadeo gratis para ellos promover su negocio, su restaurante. Para decirle a la gente que hay cosas buenas aquí para probar. El año pasado yo vi bastantes personas que no vivían necesariamente en Wheaton que llegaron. De hecho yo estuve conversando con una señora afroamericana durante toda la tarde, que ella venía de la zona de Betesda. Y era su primer año visitando el festival. Qué bien. Y me comentó, ¿no? De que bien, de que bien organizado estaba, que tranquilo, que placentero estaba. Aparte que el tiempo fue fenomenal también, ayudó bastante. Esperamos también ordenar un buen tiempo. Y funcionó, funcionó muy bien el año pasado. Así que me alegra saber de que van a haber sorpresas para este año. No se lo pierda. Es el 8 de junio. Generalmente es un día domingo, ¿sí? Sí, un domingo por la tarde. Empezando desde las 12 hasta las 5. Y va a ser el primer evento de varios esta temporada. Así que esperamos poder volver y contarles de las cosas buenas que estamos haciendo. Incluyendo festivales nuevos con la comunidad. Yo comí cantidad ese día, me acuerdo. La comida estaba riquísima. No bebí vino. Pero sí, sí comí muchísimo. Porque la verdad que, pues, muchísimos de los restaurantes de la zona son los que ellos precisamente, pues, venden ahí sus tapas, qué sé yo, sus aperitivos. Así que felicidades con eso. Me alegro que ya eso está encaminado. 8 de junio. No se lo pierda. Lo más importante que queríamos hablar contigo, quizás también, Ana, es la participación de nuestra gente en las audiencias que se comienzan a perfilar. Sabemos que con toda la movida de lo que va a ser eventualmente la reurbanización de Wheaton, la comunidad empresarial de la zona estuvo bastante organizada. Y participaron bastantes en las reuniones iniciales. Pero ahora vienen los procesos serios. Van a demoler el edificio que está al lado del metro, donde están ahorita las oficinas donde estás tú. Ese desaparece. Lo van a demoler. Van a haber muchos cambios. ¿Cómo puede participar nuestra gente en este proceso para que tengamos voz y voto en lo que sea, por fin, el perfil final de Wheaton? Este, a lo mejor la pregunta más importante que me has hecho esta tarde, porque el gobierno se ha comprometido para verdaderamente trabajar con la comunidad. Sabemos que no vamos a poder complacer a todos en este proceso, pero ahora que empieza lo que se llama la etapa de diseño, esperamos que los residentes puedan seguir viniendo. Vamos a empezar. Este es el diseño de los edificios, de la plaza, al aire libre, de todo el diseño. Yo voy a ir allí porque quiero que me pongan palmeras. Yo lo quiero tropical, para creerme que estoy en mi Miami, así que voy a ir a dar mi opinión. Prepárate. Sigue. Pero, este, esperamos hacer algo que sea diferente y único para esta zona. ¿Palmeras? ¿Palmeras funciona? ¿Palmeras este zónico? No sé si duran grande el invierno, pero veremos a ver. Cocoteros. Vamos a ver si funcionan acá con el clima. Pero, esas reuniones van a empezar a ser anunciadas, empezando en el otoño, y ese será el proceso más formal para los residentes o los empresarios. A la misma vez, vamos a empezar un proceso de estudios con los empresarios, en particular los que están alrededor de lo que se llama el triángulo. Exacto. Aunque es un cuadro, pero el triángulo como lo conoce todo el mundo, y van a empezar a trabajar con cada uno de los empresarios, el que esté dispuesto, para obtener la ayuda técnica, para poder sobrevivir la construcción, y esperamos ser exitosos cuando lleguen todos los residentes y los empleados. Ese es un gran dilema también, el hecho de que ellos pierdan, pues, durante el periodo de construcción, pues, que pierdan clientela. Sí, pero creemos que hay oportunidades hoy, para cada uno de los empresarios, prepararse para lo que viene, pero aún, a lo mejor, cambiar su modelo un poco, o empezar a ser más mercadeo. Hay dinero, el condado está ayudando. Sí, hay dinero. Hay dinero. Así que si usted es empresario en la zona de Wheatowney, quizás pudiera ser impactado durante el proceso de la revitalización, hay dólares para asistirle a usted. Ana, esta es la hora que toca dar tu número de teléfono. ¿Es este que está aquí? Exactamente. Ok, para cualquier información, Ana López-Bambalen, quien es la directora del centro regional de acá de la zona de Wheatowney, el teléfono directo de ella es el 240-777-8100. 240-777-8100. Quizás si usted es empresario y quiere conocer un poco más toda la información sobre lo que va a ser el desarrollo de Wheatowney, pues va a estar, está en el sitio de internet del condado, MontgomeryCountyMD.gov. Pero si quizás usted quiere hablar con un ser humano, no quiere ir al internet, desea hablar con la reina de Wheatowney, que habla español, y quien verdaderamente está al tanto de todos los acontecimientos sobre lo que será el futuro desarrollo de esta zona en particular, pues tiene ya el teléfono 240-777-8100. Patricia, anótate el número de 240-777-8100, porque sabemos que después muchas personas llaman acá a la emisora. Ana, nos quedan dos minutos del programa. ¿Algo más que quieras añadir en el proceso este de lo que será el nuevo perfil de Wheatown? Bueno, esperamos que si no está en Wheatowney y quiere empezar una empresa aquí en Wheatowney, que también nos llame. Estamos empezando a recibir llamadas de personas interesadas y estamos más que dispuestas a ayudarlos a encontrar un local, porque sabemos que mucho vendrá, y no solo con nuestro proyecto, pero con otros que están por aquí. Así que sea algo nuevo o algo existente, que por favor sientan la valentía de llamarnos y estamos más que dispuestos a trabajar con ellos. Y ciertamente lo que es el alquiler, sobre todo de los espacios comerciales para aquellas personas que tienen empresas pequeñas o negocios que recién, bueno, comienzan a elevarse. Quiero decirle que yo he estado comparando precios a través del condado, indiscutiblemente que la zona de Wheatown, pues en este momento es mucho más económica. En cuanto cambie el perfil, que la cosa se ponga buena, yo estoy segura que los precios van a subir un poquito. Así que este es el momento de quizás, si usted está contemplando el abrir puertas de su nueva empresa, pues les vendemos Wheatown. Estamos hoy aquí vendiendo Wheatown. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu comparecencia acá en nuestro programa en el día de hoy. Felicitaciones una vez más con todos tus logros. Y ya sabemos, el día 8 de junio, el sabor de Wheatown. Ahí estaremos probando lo que ofrecen los restaurantes de esta zona. Y para usted que nos escucha, recordándole siempre más información, Montgomery County MD.gov. O llamar a nuestro centro de operadoras, marcando el 311, y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgilí, como siempre un honor acompañarles y, por supuesto, los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día.